Mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! 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 Hoy día, un día en el que la selección peruana tiene un partido tan importante que sin lugar a duda va a implicar que el foco de la atención se desvíe un poco de la crisis política y del ambiente político en general para posicionarse en el fútbol. El Perú está pasando por un buen momento. No sorprende que el presidente Pedro Castillo o la gente que está alrededor de él, que lo asesora, elijan este día, este momento justamente para poder nombrar un gabinete, ¿verdad? Pero usted cree que esta suerte de desliz que hubo ayer en el que el hermano del secretario general del partido Perú Libre, el señor Valdemar Serrón, dicen que le han hackeado la cuenta y que por ahí anunciaron algo que no es cierto y algo que no quiso. ¿Usted cree que esto sea una suerte de globo de ensayo por parte del Poder Ejecutivo y nombrar o soltar el nombre de Valdemar Serrón? Yo creo que es anecdótico, en realidad. ¿No es una coincidencia siendo los más perspicaces posibles? Mira, en realidad creo que es más, se suma a la larga lista de cosas poco profesionales, básicas. Poco elegantes también, ¿no? Además, que se hacen en el entorno inmediato del presidente Castillo, ¿no? No me sorprende, en realidad, ni que se lo hayan propuesto, ni que haya aceptado, ni que lo haya contado emocionado y que a los otros momentos lo hayan hecho, ya no. O sea, nada de eso me sorprende. En un país en el que el presidente se puede reunir en Zaratea y una señorita X le hace la vista a su hija sin ningún tipo de coordinación o aparecen 20 mil dólares en un baño. O sea, en realidad estamos en estos seis meses tan acostumbrados a cosas completamente inusuales que ya estos temas pasan como por debajo del radar. Lo realmente serio en esto es la cantidad de decretos de urgencia que se han firmado durante estos seis meses para generar ingentes cantidades de dinero destinados a bonos que no tienen como destino o como finalidad sacar al Perú de la situación de estancamiento en términos de crecimiento del mercado laboral. ¿Qué se siente? Yo no sé tú, pero claramente yo sí siento en el entorno mucha preocupación por el trabajo y mucha incertidumbre por el futuro. Y yo creo que eso este señor no lo está midiendo, ¿no? Hace anuncios fáciles como que su principal preocupación es el retorno al colegio, que sin duda lo es para quienes tienen hijos chicos en edad escolar y no tienen con quién dejarlos, porque eso significa que uno de los padres no puede seguir trabajando porque tiene que cuidar a los chicos, más allá de darle soporte académico para que la diferencia de formación no sea tan evidente. Entonces es muy complicado y él está jugando, y eso me parece muy irresponsable, con la vida de las personas. Ya más allá de lo circense, que es todo esto que vivimos, y de lo bananero en lo que convierte en nuestro país que con tantas dificultades e institucionalidad, más allá de eso, no entiende que estamos siendo afectados hombres y mujeres todos los días, ¿no? Con los niveles de inseguridad ciudadana y sin ministro y sin jefe de la policía. Bueno, no sorprende cuando tampoco hay jefe de Estado, ¿no? Pero en verdad es dramático lo que estamos viviendo. Así es. Yo le quería preguntar con respecto al señor Vladimir Serrón. Sin lugar a duda, pues, esta es una especie de prueba, ¿no? De que hacia dónde realmente el presidente de la República va a girar. Si va a retornar a esa vertiente serronista, ¿no? De Guido Bellido, de Bermejo, o si es que va a continuar en esta ala, pues, este, mea de izquierda, de centro izquierda, que representaba a la señora Mirta Vásquez. ¿Cuál de estos dos tipos, de estos dos perfiles, usted cree que se inclinaría el señor Pedro Castillo? Tomando en cuenta que ya van, que este es el tercer gabinete, que en seis meses, que siete meses, ¿no? Una cosa que la verdad es que yo no se lo recuerdo a nadie. A nadie se la recuerdo tres gabinetes en seis meses. Y teniendo en cuenta, pues, de que él ha dicho que él está aprendiendo gobernando. Mientras va gobernando, va aprendiendo. De repente, pues, en seis meses algo habrá aprendido, alguna conclusión tendrá. Por lo menos esta maña de cambiar, de tomar decisiones trascendentales en pleno partido de Perú, ya las aprendió. ¿Hacia dónde usted cree que gire ahora el señor Pedro Castillo? Mira, no creo que haya un cálculo en el desastre. O sea, creo que la salida de Mirta Vásquez y lo que perspita la salida de Mirta Vásquez es la renuncia del ministro del Interior Guillén. No las ha calculado. Creo que su gestión política está ausente de cálculo, ¿no? Siento que él se encontró con la presidencia de la República y que está actuando como actuó cuando era sindicalista, ¿no? Yo fui ministra en ese momento y tenía el mismo comportamiento, ¿no? Salía muy contento de una reunión que no había tratado con él porque decía, entendió todo y vamos a ir en esta línea. Y él, por supuesto, todo le decía así y acto seguido hacía una cosa completamente distinta, ¿no? De hecho, las mejoras salariales, las mejoras laborales que se plantearon en ese momento estaban muy por encima de lo que finalmente lograron. Pero cuando lo que tú quieres es la destrucción, cuando tú quieres es la ruptura del ciclo del diálogo, cuando lo que tú quieres es la controversia y el azuzar las diferencias, en verdad te importa poco lograr consensos, te importa poco construir institucionalidad, ¿no? La dialéctica en la que está en ese rol que Blarimir y es su hermano, por supuesto, porque es su, digamos, por decirlo de alguna forma medianamente, su repetidora, ¿no? Es quien traslada las cosas que le dicen a Enrique Serra, no tiene pensamiento propio. Esta construcción ideológica es una construcción sobre la base de la destrucción, la lucha de clases, agudizar contradicciones, y yo creo que en ese juego está. Y también creo que el presidente Castillo no es un hombre formado políticamente, creo que es un hombre que ha bebido un resentimiento, es natural, en un país con tanta segregación y con tanto racismo. Lo que no es natural es que sea un profesor, ¿no? Que tendría que estar por encima de eso que es tan elemental y tan miseral, construyendo ciudadanía, haciendo patria, explicando que la riqueza de nuestro Perú son sus diferencias. Señora Perestello, tenemos también una clase política conservadora de extrema derecha, y son varios actores que desean, pues, vacarlo a Pedro Castillo. Y desde antes de que Pedro Castillo asumiera o juramentara, mejor dicho, como presidente de la República, ellos ya pensaban y siguen queriendo en la vacancia, la vacancia, la vacancia, la vacancia, la vacancia, y sin lugar a duda cuentan con los recursos, los medios de comunicación tradicionales, la clase de política tradicional de derecha, muchos sectores del empresariado, y así diversos actores en el Congreso de la República. ¿Usted cree que esta sea una última oportunidad que tenga Pedro Castillo como para poder al menos fortalecerse, al menos afiatarse con algunas bases, algunos puntales políticos, como el Partido Político Perú Libre, o algunos sectores de la extrema izquierda que le son afines? ¿Usted cree que esta sea una última oportunidad? Porque, o sea, tal parece que las fuerzas conservadoras, que la ultraderecha peruana, ya se le quiere tirar encima al presidente, o sea, ya lo quiere embacar, entonces, de repente estamos jugándonos, pues, los últimos momentos trascendentales del gobierno de Pedro Castillo, de repente con eso se salva el pellejo, ¿o no? Mira, yo creo que el presidente Castillo se está jugando los descuentos. Coincido contigo en que un sector de la clase política desde el 7 de junio lo quería sacar. Lo quiere sacar. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Lo quiere sacar. Lo han querido, lo quieren y lo querrán sacar. Por siempre. Y eso es desde el 7 de junio. O sea, eso es ahí. Y yo creo que parte de que él se haya logrado mantener estos seis meses, a pesar de todas las que ha hecho, porque, digamos, ha hecho varias, esto es una consecuencia, desde Zarratea, desde el primer día de juramentación de los ministros, desde la falta de transparencia, desde el traslado del despacho, desde los primeros ministros que nombró, desde un premier vinculado o con vínculos a presuntos actos terroristas, digamos, desde todo lo que hizo hasta ahora, digamos, había comprado todos los boletos de la Rifa, ¿no? Pero el balance se dio porque hay quienes dijeron, y me incluyo, oye, déjalo gobernarnos, no dale los 100 días. Ya, ya, está bien, no te gustó el resultado, a mí tampoco, yo no gusté por él, pero ganó. Y vamos a dejarlo hacer un buen gobierno. Pero claro, si nombró a Bellido primero, si después vino lo de la muerte de Abinael, y Bellido fue un mentiroso, incapaz de decir que se había discutido un tema en Consejo de Ministros que sí se había discutido, y no pasó nada, y no pasó nada. Entonces, claro, él se ha ido sosteniendo porque hay un sector del país que le dice a esa derecha, con todo respeto, por quienes están en ese sector, oye, yo tampoco voté por él, pero respeta a quienes sí lo hicieron, vamos a darle tiempo. Pero todo se acaba, y yo creo que él está llegando a ese término. Si no actúa con mucha inteligencia, quien ha demostrado, y esto lo digo con respeto, a la institución presidencial, pero también con, digamos, los hechos sobre la mesa, ha demostrado que si la tiene, la esconde muy bien. Si cree que poniendo a un sector que representa menos del 10% del país, ultra radical, que quiere impulsar una constituyente, ¿Menos del 10% del país? ¿Usted cree que realmente la gente de ultra izquierda, o la gente que está absolutamente divorciada del presente modelo económico, es solamente el menos del 10% del país? Yo creo que es un poco más, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que hay un 10% radical. ¿Por qué? Porque camino mucho el Perú, porque lo camino mucho, no de congresistas. Pero algún factor que nos lleve, que sea evidente, que evidencie la posición que se tiene. La falta de respaldo a la constituyente. La gente quiere, y yo me incluyo, queremos que se eviten, que no haya monopolios, que una empresa como Repsol asuma su responsabilidad íntegramente. Queremos, por supuesto, que el que esté preso, el que tiene una buena posición económica, y el que no la tiene, y que ambos tengan acceso a una buena defensa, pero que cumplan sus condenas, es decir, que no haya impunidad, que la justicia sea igual para todos. Y eso no te hace de un izquierdo de un ultraderecha. Un gran sector de la población que le permitió ganar al presidente Castillo no fue quien le permitió pasar a segunda vuelta. El voto de Cerrón representó, más o menos, el 16%. Y ese es el voto duro, del cual un sector es un sector muy racional. Hay otro sector que no es racional, desde mi perspectiva. Ahora, ¿qué puede pasar que ellos quieran consolidar ese 10% o ese 14% si tú quieres, y que en ese ejercicio se pongan en contra del otro 70% o no me parecería una idea correcta ni me parece que sea lo que corresponde ser al presidente de la República. Ya me parece mediocre en partidos políticos que están buscando capitalizar un segmento de la población para atentar a una alcaldía. Pero del presidente de la República creo que no hay espacio para eso en un país que tiene tantas demandas sociales y que son tan urgentes. La última pregunta de la tarde, señora Pérez Tello, y también para agradecerle su tiempo, aprovecho la oportunidad para agradecerle la oportunidad que nos dio de conversar con usted aquí en Hora Libre. El Partido Popular Cristiano, uno de los partidos más tradicionales, tradicionales en el buen sentido de la palabra, que hay en la política peruana, un partido pues que la verdad es que es uno de los poquísimos que no ha estado vinculado, al menos sus principales representantes y autoridades en actos de corrupción. ¿Qué expectativas hay pues para estas elecciones regionales y municipales de este 2022? ¿Y de qué manera se vienen preparando para volver activamente a la política peruana? Gracias con mucho la pregunta. Mira, yo ahora presido un proceso que se llama proceso de reingeniería partidaria. Nosotros perdimos la inscripción el 11 de julio porque perdimos la capacidad, como la mayoría de partidos políticos en el Perú, sino todos, de representar los intereses de la ciudadanía. Hay un divorcio entre los partidos políticos y la ciudadanía. Un divorcio que se manifiesta en 18 candidatos a la presidencia de la República. O sea, eso es real. Nosotros perdimos la inscripción pero quienes pasaron no pasaron por mucho más. Es decir, nadie tuvo 30%, el que más tuvo 12, 14%, que eso no te da legitimidad para poder hacer un gobierno con respaldo popular. No, y aparte, obviamente, pues se necesitaban, o sea, el hecho de que el PPC o el APRA pierdan la inscripción no quiere decir que van a desaparecer porque tienen los suficientes militantes activos como para poder recuperarla al instante. Pero hemos hecho algo que para mí es mucho más valioso en términos políticos que el volver a escribir, lo que es lo fácil, ¿no? Hemos reconocido que fracasamos. ¿Tú sabes lo que es eso para un partido que tiene 54 años de historia? No es fácil. Y no que fracasamos porque esos fueron los resultados. Felizmente que esos fueron los resultados porque si hubiéramos pasado con 0.2 o 0.5 que es lo que faltó y tuviéramos uno o dos parlamentarios quizás no nos daríamos cuenta que no puedes atribuirte el nombre de partido político nacional si has perdido la capacidad de sentir lo que pasa con las necesidades de la gente. Así que decidimos no postular a las elecciones municipales y regionales en abril del año pasado y decidimos que íbamos a entrar en un proceso de repensarnos y de repensar el Perú sin cero. He recorrido una parte del Perú presencialmente y he estado dos veces en Pusco, tres veces en Arequipa, dos veces en Piura, en La Paye, en Loreto, tres veces más y tengo que seguir por supuesto viajando y hemos recorrido todas las regiones por Zoom desde los meses de julio hasta septiembre, octubre escuchando. El nombre de este espacio se llamó Escuchar para Construir. Primero en la interna, ¿no? ¿Cómo hacemos un partido más democrático, un partido que garantice que las mayorías y las minorías en un proceso electoral se sientan representadas, que el tema del voto preferencial no nos destruya por dentro ni nos mine por dentro, que nosotros le ofrezcamos a los electores lo mejor que tenemos y no gente que termina avergonzándonos y en ese esfuerzo estamos, nosotros estamos esperando comprar el kit después de mayo, junio, que se cierre las elecciones, el proceso de elecciones internas en los partidos políticos para poder recuperar a nuestro electorado. Hemos dado libertad para postular, muchos candidatos del PPC van a postular por distintos partidos y por distintas opciones democráticas en Alequipa, por ejemplo, están postulando por un movimiento regional, El Foco, pero también por Somos Perú, nuestros militantes, le deseamos lo mejor a todos ellos, pero creo que estamos haciendo lo que el país necesita y es pensar cómo los partidos políticos recuperamos la confianza de los ciudadanos. Ok, doctora Prestello, y bueno, muchísima suerte en esta empresa en la que está inmersa usted ahí en el Partido Político, Partido Popular Cristiano, el PPC. Muchísimas gracias, doctora, para otra oportunidad nos encantaría volver a conversar con usted. Bueno, y ganamos hoy, de todas maneras ganamos. De todas maneras ganamos a Perú. Después enfrentaremos la crisis. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, bien amigos, ha sido la doctora Marisol Pérez Teyo, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo corte comercial. Ya casi termina el partido de Bolivia con Chile. Chile va dando 3 a 2 en La Paz. Qué pena. Qué pena para los hermanos bolivianos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial. Ustedes no se muevan, esto es Hora Libre. Aidee Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. dale vida y belleza a tu hogar. Aidee Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo. Aidee Decoraciones vive a la moda. Muebles Santa Rosa contamos con más de 32 años movlando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en Melamina, dormitorios, punas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso. visítanos en la avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande San Juan del Urigancho y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. Los esperamos. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión Digital y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, Canal 14.3 en TDT. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión Digital y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, Canal 14.3 en TDT. Estamos de nuevo aquí, amigos, en Hora Libre y bueno, ya terminó el partido de Bolivia con Chile, ganó Chile 3 a 2, pero vamos a lo más importante y es que ya se está juramentando a los ministros, a los nuevos integrantes del gabinete ministerial del que ustedes me van a disculpar pero aún no tengo conocimiento de quién serán los reemplazantes. Tengo un nombre, es Oscar Graham, el economista Oscar Graham, el que va a reemplazar a Pedro Frank en el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a ir, vamos a informar mientras vamos a darnos cuenta también y leer quiénes van a ser los nuevos reemplazantes de este gabinete ministerial. No hay muchas expectativas al respecto, expectativas de cambio, de mejora en el perfil de los integrantes. Esto pues lo que dijo la invitada anterior, la señora Marisol Pérez Tello, ella dice que realmente no tiene muchas, mucho entusiasmo con el cambio que pueda dar el presidente Pedro Castillo. Yo creo que sí, yo creo que el presidente Pedro Castillo puede, acá se decide si es que realmente él ya ha tomado nota de todo lo malo, de todos los errores que ha cometido y los ha corregido y ahora va a enmendar el rumbo de su gobierno. Yo creo que acá lo va a demostrar. Yo creo que sí, que el presidente Pedro Castillo, por más que muchos no crean mucho en él, no le depositen muchas confianzas, de repente por sus carencias intelectuales, por sus carencias académicas, yo creo que sí, yo creo que tiene ese sentimiento práctico, ese pensamiento práctico de la política. A veces ser un tipo muy leído, muy, 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 muy iluminado en los conocimientos de historia, de economía, de política, de literatura, ser un tipo muy acartonado, muy, muy leído, muy cultivado, yo a veces creo que te puede alejar un poco de la realidad y la realidad hay que ser práctico y la política es práctica. la otra vez en el año 2016 tuvimos a un presidente que la verdad me refiero a Pedro Pablo Kuczynski es el político con el mejor currículum vitae de acá del Perú, de la historia y su gobierno fue un fiasco. Pedro Pablo Kuczynski estudió, para quien no lo sepa, en la Universidad de Oxford en Estados Unidos, en Inglaterra, tuvo una maestría en Princeton, fue un hombre exitosísimo profesionalmente, Pedro Pablo Kuczynski y sin embargo fue un pésimo político. A veces no hay que tener muchos conocimientos pues, no, intelectuales, académicos para poder realmente ser una persona que comprenda la realidad, que comprenda sus limitaciones, que comprenda el momento, la exigencia de las circunstancias y poder actuar con eficacia. A veces solamente se necesita un cerebro práctico, esperemos que el señor Pedro Castillo pueda hacer uso de ello y bueno, ahora vamos a pasar a conversar con nuestro primer, con el segundo invitado del programa, él es un directivo de la Confederación General de Trabajadores del Perú, él es el señor Gustavo Minaya y le damos la más cordial bienvenida al programa. Señor Gustavo Minaya, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, un saludo, fraterno y cordial a todos tus televidentes, a todos tus oyentes a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y del aprecio de nuestra organización para todos ustedes. El presidente Pedro Castillo en estos momentos está juramentando su nuevo gabinete ministerial. Desde la CGTP ¿qué esperan al respecto? ¿Cuáles son las sensaciones que tienen? Creo que tenemos que comenzar precisando que el pueblo más oprimido, más explotado, el pueblo históricamente más humillado es el que le dio los votos al profesor Pedro Castillo, a nuestro compañero sindicalista Pedro Castillo para que pueda estar con el gobierno y poder ostentar la primera magistratura del país como es la presidencia de la República. En ese sentido, la aspiración del pueblo más vulnerable, más explotado es que se tomen decisiones a favor de ellos, a favor de los trabajadores y trabajadoras que por décadas y por centurias han estado explotados en su mano de obra y toda la localía han quedado acumuladas en manos de pocos conglomerados de empresas que hasta este momento siguen manteniendo una posición de bastante soberbia, de bastante de una actitud lamentablemente deplorable, tendremos que decirlo claramente, porque en nuestro país el empresariado peruano en su gran mayoría tiene poca sensibilidad con su fuerza de trabajo, con la mano de obra. Solamente para ponerte un ejemplo, en el campo del trabajo es que nosotros necesitamos que se tomen decisiones para que se cambien las reglas de juego impuestas desde los años 90 con la constitución de 1993 y todas las normas legales que se generaron a partir de esa fecha para destruir no solamente a las organizaciones sindicales sino para destruir al empleo formal. Ahora tanto se radian las lecturas los políticos de derecha los famosos técnicos tú lo acabas de señalar muy bien aquí no se necesita gente iluminada que haya estudiado en el exterior sino gente con decisión gente con capacidad de jugársela por los peruanos de jugársela por darle derechos a los más pobres de nuestro país y en ese sentido nosotros como CFPT seguimos a seis meses del gobierno del profesor Castillo seguimos aspirando a que este nuevo gabinete esté conformado por personas que tomen decisiones porque para eso los hemos elegido que tomen decisiones y que se la jueguen por los más pobres de nuestro país por los amazónicos por los campesinos por los pequeños agricultores por la agricultura familiar que tanto apoyo necesitan por los pescadores por el sector pesquero ahora que prácticamente está destrozada su economía producto del derramiento de petróleo de Repsol señor Gustavo Minaya y usted cree que el presidente Pedro Castillo se la juegue por el Perú que realmente tenga la decisión y la voluntad de poder ejecutar esos cambios de lo que usted me habla es que eso es lo que queremos eso es lo que necesitamos y cuando el profesor Castillo retone esa ruta porque la verdad con las últimas decisiones en estos últimos seis meses de gobierno que han pasado no está dando señales claras de jugárselas por lo más pobre por quienes lo han elegido para que esté en el sillón presidencial pero seguimos teniendo esperanzas seguimos esperanzados de que nuestro presidente ¿no? que representa dicho sea de paso al campesinado representa a las rondas trupecinas a las rondas este a los sindicalistas también ¿no? que sabe muy bien cómo se ha vivido en toda esta época de los últimos treinta años solamente para señalar una fracción de tiempo sabe cómo hemos vivido él ha sido protagonista de una huelga magisterial en el año dos mil diecisiete han recibido golpes han recibido agua han recibido maltratos de las fuerzas del orden mal llamadas porque sé que hay buenos policías pero que tratan a las mujeres en las calles que lo protestan aquellos que maltratan a los ciudadanos cuando ejercen su derecho a la protesta social no se merecen llamarse buenos policías se merecen llamarse delincuentes porque una persona que agrede a otra abusando del poder que tiene es un delincuente y eso es lo que vivimos los trabajadores día a día en este momento ahora a ver el empleo formal se ha disminuido en los últimos años entre otras cosas lo principalmente por la pandemia del coronavirus hay una explosión de la informalidad ¿hay alguna propuesta algún planteamiento que se puede hacer desde la CGTP para poder retomar la senda de la creación del empleo formal? en marzo del 2020 cuando empezó la pandemia y antes de esta ya la informalidad bordeaba el 70% de la población económicamente activa lo que ha hecho la pandemia es enrostrarnos las grandes debilidades económicas sociales culturales políticas que hemos tenido y ha disparado como muy bien lo ha señalado en el tema de la informalidad ¿pero por qué? porque las decisiones de los presidentes de esa época tanto como Martín Vizcarra y Cristos Agasti fueron simplemente beneficiar a los grupos de poder económico a los grandes empresarios entregándoles del presupuesto de todos los peruanos 60.000 millones de sueldos que nadie ha controlado nadie se ha fiscalizado en qué se ha gastado sin embargo los peruanos los hombres y mujeres que brindamos nuestra fuerza de trabajo ¿qué hemos tenido? no hemos tenido absolutamente nada y hemos tenido que hacer uso de nuestro sistema de pensiones privado hemos tenido que hacer uso de la compensación por tiempo de servicio muchos han sido despedidos y por eso que la informalidad ahora está bordeando el 80% imagínense cuántos millones de puestos de trabajo se han perdido ¿cuánto se ha retrocedido al respecto? ¿no? ahora así es con el tema de la solamente para precizar 30 segundos sí, sí, dígame la CSTP siempre ha presentado propuestas para combatir la informalidad para combatir el desempleo producto de ello es que en el año 2009 cuando también existió la crisis económica producto de las inmobiliarias que venían desde los Estados Unidos del colapso financiero nosotros hicimos una propuesta para poder relanzar la economía aquí en nuestro país y todos los años siempre hemos presentado al gobierno propuestas para poder mejorar las condiciones económicas de los peruanos y peruanas en nuestro país pero nunca se nos ha tomado en cuenta nunca se nos ha llamado para saber cómo podríamos nosotros aplicar eso porque también tenemos especialistas que trabajan con nosotros y que son por supuesto especialistas ligados a las clases populares aquí hay muchas personas que dicen que la CGTP es un sindicato ideologizado que se aleja un poco por este cariz que tiene de izquierda radical por este emparentamiento que hay con algunas fuerzas radicales de izquierda hay quienes dicen que la CGTP se aleja un poco se desvía del verdadero rol y labor que tiene que es luchar por los derechos sindicales de los trabajadores ¿es dañino que sean ustedes de extrema izquierda o no? Partiendo porque la CGTP no es un partido político No digo pero digamos son un sindicato me queda muy claro pero digamos que están muy ideologizados ¿no? Ese es el sentimiento del pueblo El trabajador el trabajador consciente es el trabajador que conoce sus derechos el trabajador consciente es el trabajador que sabe lo que pide y hasta dónde pedir En la CGTP nosotros promovemos que los trabajadores conozcan sus derechos no solamente los derechos que existen en la normatividad peruana sino en las normas internacionales producto de los convenios internacionales que ha firmado el Estado peruano y cuando el trabajador o hombre o mujer comienza a reclamar se nos dicen justamente lo que usted señala que otros manifiestan ¿no? ¿Ustedes no son de izquierda? Se nos dicen extremistas se nos dicen revoltosos se nos dicen No, revoltosos yo no he dicho yo he dicho ¿ustedes son de izquierda o no? Nosotros somos en la CGTP un conjunto de trabajadores que utilizamos diversas tendencias políticas partidarias es cierto que la línea de izquierda es la que predomina más pero tenemos trabajadores de todas las tendencias políticas que existen en nuestro país de todas la que predomina por supuesto es la de izquierda pero ¿la línea mariateísta? ¿la línea mariateísta es la que más predomina? La línea mariateísta la línea ¿no? de los derechos fundamentales de los derechos humanos que tienen que ser respetados en nuestro país en ese sentido nosotros ya sabemos ya de dónde viene no lo digo y disculpe usted de repente no me ha expresado muy bien no lo digo por usted sino lo decimos porque ya sabemos de dónde vienen estas críticas entre comillas que le hacen a la clase trabajadora cuando nosotros expresamos nuestra voz de protesta cuando nosotros salimos a las calles nos dicen de todo hasta terroristas mire usted dirigentes sindicales han sido denunciados por acciones entre comillas terroristas por haber reclamado los derechos de sus agremiados ejemplo de ello el más claro que se ha conocido a nivel nacional ha sido el secretario general del sindicato de obrero Bacus del compañero Luis Amán que dicho sea de paso ya revirtió esa denuncia y el poder judicial lo ha librado de la calumnia infame de la empresa Bacus que quiso vincularlo con sectores terroristas por solamente reclamar derechos para sus agremiados en ese sentido también pasa eso en otros sindicatos en otras organizaciones que defienden los derechos de sus agremiados de sus mujeres que están afiliados a sus organizaciones sindicales ¿por qué? porque al empresario que no le gusta dialogar le gusta imponer condiciones en ese sentido nosotros seguimos seguimos esperando que desde el gobierno ya que desde antes que entrara Pedro Castillo siempre ha predominado una política de derecha una política de centro de derecha que en la práctica es lo mismo ahora toca la oportunidad que un gobierno que entró en el discurso de izquierda y de tomar cambios estructurales cambios en beneficio de la población lo haga en beneficio de las grandes mayorías que lo han puesto en la ciudad presidencial pero ciertamente me parece que el presidente de la república se ha olvidado un poco de esa urgencia que tenían de esa voluntad flor de piel que tenían durante la campaña presidencial y ahora pues un poco como que se está comportando como político tradicional cuidando sus intereses beneficiando pues a los círculos sociales que están alrededor de él viendo sus intereses programáticos de crear su propio sindicato magisterial y ya no tiene esa mirada holística que quería el cambio la revolución en la administración pública y para poder beneficiar a los más necesitados lo que usted acaba de señalar no deja de ser cierto sin embargo nosotros como organización de trabajadoras y trabajadores tenemos un acuerdo congresal que lo plasmamos en el congreso nacional ordinario de noviembre del año pasado de respaldar y apoyar a este gobierno por su propuesta de cambio presentada en la campaña presidencial no se olvide que en la segunda vuelta fue la CGTP una de las primeras organizaciones que le brindó todo el apoyo logístico todo el apoyo que estaba a nuestro alcance incluso con nuestra militancia sindical para que pueda hacer la campaña el señor Pedro Castillo incluso su cierre de campaña la hizo en el balcón de la CGTP en Plaza 2 de Mayo cuando nadie le quería brindar un local para que pueda hacer su cierre de campaña señor señor Minaya nos la jugamos por eso señor Minaya y usted así como me dice que se la jugaron por él en la campaña presidencial se la jugarían ustedes también por el presidente Pedro Castillo si es que algunas fuerzas de extrema derecha quisieran vacarlo y quisieran interrumpir su gobierno antes de que antes pues de los cinco años que son los que deberían gobernar por como dice la ley en este momento está vigente nuestro acuerdo de respaldar a este gobierno y saldrían a las calles para evitar una vacancia pero por supuesto ahora ojo con esto que nuestro apoyo como institución no es un cheque en blanco y es por eso que también usted habrá podido escuchar quizás en otros medios o acá mismo en esta entrevista que nuestra crítica al gobierno pasa por exigirle también que cumpla sus compromisos electorales que cumpla lo que señalaba en la campaña tanto en la primera como en la segunda vuelta de realizar campos estructurales de recuperar los derechos de los hombres y mujeres que brindan su fuerza de trabajo y construyen la riqueza en nuestro país de generar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que todavía sigue siendo una deuda pendiente luego de seis meses de gobierno nuestro respaldo está ahí pero no es un cheque en blanco vendrá con los pedidos con las críticas y con los guialamientos que tenga que darse porque nosotros nos debemos a esa gran masa de millones de afiliados que tenemos ok señor gustavo minaya se ha acabado el tiempo lamentablemente es muy corto el tiempo en televisión pero le agradecemos su presencia virtual aquí en hora libre muchísimas gracias nuestro aprecio y nuestro profundo agradecimiento sobre todo teniendo en cuenta que las señales abiertas de los grandes medios de comunicación nos han cerrado totalmente las puertas y usted podrá ver que allí ningún sindicalista puede expresar su opinión por eso es importante esta tribuna que nosotros reconocemos y agradecemos muchísimas gracias muy amable caballero esta otra oportunidad bien amigos ha sido una conversación con el ex directivo con el directivo actual directivo una de las cabezas de la CGTP el señor Gustavo Minaya con quien hemos tenido el agrado de conversar a esta hora de la tarde nosotros vamos a hacer un breve corte comercial y regresamos con lo último de hora libre no se muevan aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda muebles Santa Rosa contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos tenemos para ti salas muebles en melamina dormitorios cunas comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en avenida los álamos 356 urbanización canto grande san juan del origacho y en las redes como muebles Santa Rosa hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en fuego tv los esperamos somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canropiadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida bonito ¿no? pero mis nietos se quejaban abuela cambie ese aparatazo abuela véndelo como un clásico y te hace rica abuela cómprate un smart un 4k ¿saben que hice? me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen mejor sonido más canales y gratis en Lima fuego tv canal 14.3 en TDT bien amigos estamos ya en lo último de hora libre y bueno ya esta hora de la tarde lo único que nos queda pues es desearle a la selección peruana la mejor de las suertes el mejor de los destinos para su enfrentamiento contra Ecuador estamos a muy poquito de asegurar nuestra presencia en el siguiente mundial en el mundial de Qatar 2022 que se va a desarrollar en este año en noviembre una alegría inmensa por el pueblo peruano la verdad es que en unos momentos pues de tanta agitación de tanta depresión de tanta tristeza por la tercera ola por la crisis económica este estancamiento económico en el que nos encontramos de hace dos años por los chicos que todavía no regresan a las clases presenciales por la delincuencia que se ha desbordado en las calles por el permanente enfrentamiento que hay entre el poder ejecutivo y el poder legislativo por lo altamente insatisfechos decepcionados que no tiene el señor Pedro Castillo con su manera de gobernar con su manera de poder llevar la administración pública y que ojalá pues que hoy día se reivindique y que pueda mostrar al Perú pues que si es capaz de liderar un grupo de ministros que tengan prestigio que tengan honra que tengan las credenciales profesionales necesarias para poder cumplir satisfactoriamente su cargo ¿ok? esperemos que en estos momentos a pesar de toda esta tormenta el Perú la selección peruana estos 11 estos muchachos liderados por Ricardo Gareca le dengan esta enorme alegría al pueblo peruano que le hagan creer al pueblo peruano de que todos los problemas son coyunturales de que todos los problemas siempre tienen un fin de que al final se encuentra la solución de que la raza peruana está hecha para reponerse ante las vicisitudes ante las adversidades de que los 200 años de historia de historia republicana que tenemos siempre hemos pasado por crisis siempre hemos pasado por momentos en los que hemos estado en aprietos como recursos como por ejemplo desastres naturales el fenómeno del niño los terremotos la guerra del pacífico las crisis económicas los golpes de estado y aún así los peruanos hemos podido siempre salir airosos y siempre hemos demostrado con solidaridad con sentido común con mucha con mucho amor por nuestra tierra y por nuestra gente siempre hemos salido adelante obviamente que el deporte es esa expresión de eso el deporte el fútbol en particular y todos los deportes en general le dan a la sociedad a todas las sociedades del mundo esa luz de esperanza de que todos los problemas que puedan ocurrir en la humanidad en cada sociedad cada sociedad tiene sus problemas particulares cada país siempre tiene algunas vicisitudes algunas carencias hasta las sociedades más desarrolladas del mundo siempre tienen problemas y a pesar y para ello está el deporte para insuflar optimismo en la población en la juventud en la niñez por eso es que es tan bueno ver fútbol no es para distraernos de los problemas porque una vez que Perú le gana 3 a 0 hoy día a Ecuador Dios lo quiera que sea así no es cierto acá la producción quiere que Perú le gane 3 a 0 una vez que Perú le gana 3 a 0 a Ecuador mañana los peruanos estamos de nuevo pensando en la realidad nacional encontrando soluciones encontrando consensos poniéndonos de acuerdo para salir adelante de todo esto vive el Perú amigos ya se terminó el programa conmigo será hasta el día de mañana hoy día Perú gana 3 a 0 acá lo dicen todos los chicos de producción ok ah y otra cosa no se olviden por favor ya estamos en Best Cable en el canal 30 le mandamos un gran saludo al señor de Montes Terrones que nos ha permitido a nosotros aquí en Fuego en Digital TV Go poder llegar a todas las familias peruanas ya saben a las 5 de la tarde todos los días hora libre de 5 a 6 de la tarde por el canal 30 de Best Cable un saludo muchas gracias que nos ha decidido decidimos no se puede por el sonraki la tarde les seρεί a la tarde también aun 金